Dios nos pide un corazón abierto y lleno de compasión ante las distintas situaciones del mundo, no un corazón endurecido, autosuficiente y fuerte sólo con las propias ideologías. Fue el pensamiento del Papa Francisco en su homilía de este 18 de febrero en Santa Marta y la medicina contra la dureza del corazón la divirtió es la memoria. Cuando el cuore se endurece, se dimentica, se dimentica la gracia de la salvezza, se dimentica la gratuita. El cuore duro porta a la elite, porta a la guerra, porta a l'egoismo, porta a la destrucción del fratello, porque no hay compasión. El mensaje de la salvezza más grande es que Dios ha tenido compasión de nosotros. Que el ritornello del Vangelo, cuando Jesús ve una persona, una situación dolorosa, no tiene compasión. Jesús es la compasión del Padre. Jesús es el osquiafo, a una dureza de cuore. En esto seremos juzgados, concluyó el Papa, de nuestro corazón compasivo donde puede habitar el Señor y no de nuestras ideas. La humildad, la memoria de nuestras raíces y la memoria de nuestra salvación, nos ayudarán a conservarlo así.